Usted me permite profundizar en el tema que yo le quise preguntar. ¿Usted condena los ataques violentos a la forestal, meninco, a cualquier forestal, como lo que ocurrió en el día? Yo condeno todo hecho de violencia, Matías, se lo reitero, si quiere se lo doy por escrito. No, bueno, si usted quiere no hay problema. Pero también condeno la violencia del Estado y la militarización, que ya ha costado demasiadas vidas. Condeno que se hagan montajes. Condeno lo que yo jamás entendía, porque me llamó mucho la atención, que ayer desde una institución del Estado se haya filtrado que el asesinado había sido el hijo de Héctor Yaitul y después hayan tenido que salir a reconocer. Entonces, uno no sabe si esto fue una operación destinada a matar a alguien en específico, porque la verdad es que esto de que al principio se haya hecho correr la noticia y que después... ¿Quién le hizo correr? ¿A usted le consta que fue un organismo del Estado? O sea, yo entiendo, o sea, los primeros que filtran la noticia fue la Fiscalía, efectivamente. ¿Usted cómo le consta eso? Porque hay medios independientes que lo hicieron antes de que la Fiscalía siquiera se refiriera al caso. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? No tengo los detalles, pero efectivamente me parece... Es que como acaba de decir, es que me parece que es el Estado, entonces a partir de ahí usted dice que parece que es un asesinato del Estado. Pero usted comprenderá que la militarización de la Araucanía no la hace la comunidad mapuche ni ninguna otra comunidad, ¿no? Y que hace poco tuvimos una denuncia de que un grupo que todavía no se define, me llama la atención que haya tanto, que fue el que atacó a Iván Núñez, ¿no? Estaba pagado por la Forestal, ¿no? Y que esto había sido un atentado creado precisamente para generar... Gracias. 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 Gracias.